Y aquí el chef Carlos nos va a explicar cómo se prepara este delicioso coco. Buenas tardes, así como dice mi compañero Polo, vamos a preparar un delicioso maíz coco. Vamos a limpiar primero el coco. Quitas todas las cascas primero, que te quede limpio el coco. Limpiecito. Entonces Carlos, ¿ya lo estás abriendo? Ya lo estamos abriendo, vamos a quitar la culpa. La culpa que le sacamos al coco, la vamos a mezclar junto con pulpo, un poco de calabar, un poco de camarón cocido, un poco de camarón crudo y caracol. Vamos a mezclar unos cuatro limoncitos jugosos, que estén verdes, ¿eh? Porque el amarillo sale amargo. Listo. Una pizca de sal, una pizca de pimienta, poquita salsa soya. Y un caldo que nosotros llamamos pata salada, que es especial de aquí, lleva kermato, caldo de camarón con un toque de orégano. Listo. Vamos a ponerle poquita cebolla picada y pepino. Lo vamos a mezclar. Quede bien mezclado. Y lo vamos a bajar en el coco, mira que rico. Un toque de chavoy, delicioso. Sabroso, sabroso. ¿Cuántos años llevas haciendo este ceviche? Pues, la verdad no recuerdo, pero ya hace años. Una decoración, un poquito de pimienta arriba, decoración y un toque de cilantro. Pero, y nada más, vean, vean, nada más, esta hermosura de coco. Pues, que vengan a probar el mariscopo, que es nuestra sensación aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!